Varias reuniones han mantenido entre el municipio y la Cámara de Comercio de Quito. Están afinando propuestas para evitar que la repavimentación de las calles de la ciudad, que va de la mano de la medida anunciada hoy no circula, afecten al comercio de la capital. Lo importante era para nosotros hacer notar a los sectores productivos de la ciudad que estamos abiertos a dialogar, estamos abiertos a explicar las razones del porqué de la medida, cuánto esto va a incidir en el beneficio de la ciudad cuando terminemos la repavimentación. Para la Cámara de Comercio de Quito hay las siguientes propuestas que el municipio debe tomar en cuenta. Que el pico y placa para el sector productivo se mantenga en el horario que habitualmente ya se mantenía y que se nos comparta el cronograma de obras y lugares donde van a estar estas obras para que el sector privado pueda organizar de mejor manera su distribución logística. Mediante mesas de diálogo se espera que la repavimentación y la restricción vehicular afecten lo menos posible a la dinámica económica de la capital de los ecuatorianos. En Quito, Nelson Carrera, 24 Horas.